Los apartamentos San Pedro tienen una terraza pequeña, conexión wifi gratuita, aparcamiento privado gratuito y calefacción. Están situados en el centro de Llanes, a solo 250 metros de la playa del Sablón. Presentan una decoración sencilla y disponen de salón con sofá, cama y televisión de pantalla plana. La cocina incluye horno, microondas, lavadora, lavavajillas y utensilios de cocina. Hay muchos restaurantes y bares a 600 metros de los apartamentos San Pedro. En las inmediaciones también hay un parque infantil y una piscina. Los apartamentos se encuentran a 15 minutos en coche del Club de Golf Cuesta Llanes y a unos 45 minutos en coche del Parque Nacional Picos de Europa. En la zona se puede bucear, pasear a caballo y hacer piraguismo, entre otras actividades. Los apartamentos San Pedro se encuentran a 500 metros de la estación de trenes de Llanes. Además, Llanes goza de un acceso fácil mediante la autopista 8. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com